Música Buenos días amiguitos del Minecraft Bueno, estamos aquí en un vídeo un pelín especial Estamos aquí encima de la fábrica de aldeanos Porque se ha convertido en una fábrica de aldeanos No sé por qué se ha roto la fábrica de hierro de Gallengolers Se ha roto, no funciona Y pues estoy aquí arriba encima de ella Para daros malas noticias, entre comillas ¿Qué pasa? Que esta serie pues está teniendo un pequeño problemilla Y pues vamos a dejarla Voy a bajar primero abajo y os lo explico bien Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Uy, hostia, que muy jodido de comillas también Es un zombie, es un zombie, es un zombie Por eso llevo la espada, no, penséis que es por otra cosa Vamos a coger el pan, que lo tengo por aquí Y bueno, como veis pues en vez de salir Uy, se ha puesto grande de golpe Ah no En vez de salir aldeanos Jolín, que bien En vez de salir golem pues salen aldeanos Es una cosa un poquito rara Bueno pues eso, lo que venía a explicaros yo hoy Voy a dejar esta serie un poquito aparcada ¿Por qué? Porque ha llegado un punto en que yo prácticamente Lo que estoy haciendo en la serie es Me cojo, me vengo aquí al NEI Busco el aparato que quiero hacer Lo miro, lo preparo las cosas Y la hago ¿Qué pasa con esto? Que esto pues podéis hacerlo cualquiera de vosotros Si cualquiera de vosotros os ponéis el NEI Os ponéis el industrial Y podéis hacer pues lo que estoy haciendo yo Entonces, yo creo que considero Que no es una serie ahora mismo En la que yo me estoy divirtiendo Yo no me estoy divirtiendo ahora mismo Grabando industrial craft Que ahora mismo estoy aquí Y por el simple hecho de estar aquí Pues me pondría a construir cosas Pero No me divierte el coger y tirarme un gameplay entero De 20 minutos Mirando el NEI y haciendo cosas A mi me gusta pues coger y explicar Esto funciona así Porque esto pasa por aquí Pasa esto, hace esto Y deja de hacer lo otro Entonces ¿Podría hacer esto con industrial craft? Si podría hacerlo Pero no os enseñaría los crafteos Si no os enseño los crafteos Yo es como diciendo Estoy explicando Cómo se hace una cosa Pero no estoy explicando Cómo se fabrica Entonces Es un pequeño conflicto Podría deciros No, estoy intentando Planificármela de una manera En la que Pueda explicar las cosas Y no pueda explicarlas Al mismo tiempo Pero Me lo mire como lo mire Lo primero que tengo que hacer Es liarme a hacer miles de millones de crafteos No quiero hacer miles de millones de crafteos En cámara Y estar todo el rato Eso Como me tiro por ejemplo Quería hacer Quería explicaros Cómo Con esta máquina Con la performadora Hacer un agujero en el suelo Y extraer todos los materiales que hay Me gustaría explicaroslo Pero Por ejemplo Entonces tengo que explicaros Cómo se hace esta máquina Cómo se hace La de sacar líquido Cómo se hace el pico Cómo se hace esto Y tengo que tirarme a lo mejor Un 5 o 6 capítulos Nada más que por el simple hecho De craftear esas cosas No No me gusta No me divierte Entonces Esta serie ¿Qué va a pasar con ella? No es que se acabe No voy a borrar el mapa No voy a dejar de decir Se acabó Industrial Craft Se va a quedar todo Conforme está No me voy a guardar El paquete de mod Lo grabado El paquete Con los aves De todo el juego Lo guardo Y Si algún día A vosotros por ejemplo Se os ocurre Es decir Cómo se hace esto ¿Queréis que os explique esto? Precisamente Porque estáis jugando Industrial Craft Y no sabéis cómo Utilizar bien la performadora Pues entonces yo cojo Digo Me hago un Aquí fuera O donde sea Me hago un cachirulo De estos Como se hace siempre Con marcos Explicando los crafteos Explico los crafteos A lo rápido Es decir Se pone esto aquí Esto aquí Esto aquí Para hacer esto Se necesita esto Para hacer esto Se necesita esto Lo explico a lo rápido Y explico en sí Cómo utilizar La performadora O si me decís Sé cómo se hace La performadora Y todos los aparatos Que lleva Explícame cómo funciona Pues yo os explico Directamente cómo funciona O eso Os explico cómo funciona Igual que expliqué Por ejemplo Lo de los molinos de agua Que está aquí detrás No tengo un pico Pero bueno O eso Sabéis que tengo ahí abajo Tengo el Un generador de energía Que me está produciendo Ahora mismo Bueno esto está a tope De energía Me da una rabia Oí caen los ardeanos Bueno Pues eso Me están produciendo energía Tengo un montón De molinos de agua Pues si queréis Que os explique Igual que explico eso Que explique Cómo funcionan Los eólicos Que los tengo ahí arriba Sé que los puse Y no le he hecho caso después No me da Porque no encontré Ningún vídeo Que me lo explique bien Y en la wiki De En la wiki De aquí De industrial No está muy bien explicado Entonces pues por eso No lo he explicado O queréis que Haga más En profundidad Todo esto de los cultivos Porque todo esto de los cultivos Sé mucho más De lo que he enseñado Pero No lo he Desarrollado Todo lo que podía haberlo Desarrollado Por ejemplo Porque como lo quiero hacer Sin creativo No tengo Por ejemplo Sandía No tengo Calabaza No tengo Muchos materiales Que a lo mejor Para esta Cosa de los cultivos Pues vendría bien tener Pues a ver Si tengo calabaza Y tengo Zanahoria Y tengo de todo Pues puedo Hacer más cultivos Mezclados Y bueno Pues eso Aparte de que Por ejemplo Me falta el seleccionador De las semillas Me faltan unas cuantas cosas Que hay que Ir investigándolas Y no sé por qué Esto no está grande Yo comí que esto era trigo Bueno No me acuerdo De lo último que hice Pues no me acuerdo Y bueno Pues eso La serie esta Se va a quedar en eso Si veis Que os hace falta algo Que os explique algo Me lo decís Aquí yo tenía aldeanos Y han desaparecido Vale Supongo que los habrán matado Los zombies esta noche Es que me he puesto En un modo normal Por eso llevo la espada Y me han matado seguramente Esos zombies No más A estos aldeanos Es verdad Tenía otro en la carretilla Bueno Pues eso Pues si necesitaréis algo Pues me lo decís Y yo vengo Y os lo hago Sin ningún problema Y ahora pues La parte buena Entre comillas Buena Bastante buena De este vídeo Nueva serie en el canal Obviamente Si una sale Otra entra Me la habéis pedido Muchas veces Llevo tiempo Ya ahí agarrándome Y digo No, no, no Porque no me terminaba De convencer la idea Pero ya si Voy a hacer serie de mobs Si Hay gente que quería Me lo habéis dicho Muchas personas Porque no tenía una serie de mobs Que porque Esto porque lo otro Ya está Me he bajado un par De 60 mobs Lo he estado intentando He borrado de esos 60 mobs Creo que me borré unos 20 O así Y luego he agregado Otro Está y tanto Pues entonces Es mucho Un pack Un pack Híbrido Entre el pack De 60 mobs Y Mis locuras Personales Y pues Va a ser un pack De conseguir Materiales fáciles Y Conseguir Muchas armaduras Diferentes Y nichos Para pelear Ni más ni menos Va a ser Más de lo mismo Como se suele decir Pero yo que sé A mí me va a resultar divertido Supongo que si yo me divierto Haré más gracia Si hago más gracia Pues vosotros os divertiréis más En la teoría ¿No? Y bueno pues eso Empezaré con la serie de mobs Ya esta semana no Porque os he dicho Creo al principio del vídeo No en este vídeo No lo he dicho en el otro vídeo En el de ayer Estoy un poquillo liado Esta semana Entonces Pues supongo Para este fin de semana Le meteré caña Al pack de mobs De mobs A ver si lo dejo terminado Y la semana que viene Pues empezaremos ya Con la serie de mobs Que bueno Pues eso Y otra serie Más que quiero meter También Con Croid No estamos Fulgando muy bien La cosa Por el tema De que su ordenador No va bien Tiene problemas Con Java Tiene problemas Con esto Con lo otro Y no estoy pudiendo Grabar la serie De De la Tierra Media Y pues eso Me gustaría también Jugar ese mod Yo por mi cuenta Tengo que hablarlo Con Croid Si Croid Puede arreglar su ordenador Seguiré subiendo La Tierra Media Con Croid Y si no Puedo arreglar su ordenador Y tenemos que Esperarnos un tiempo A lo mejor Empiezo a jugarme Yo ese mod Por mi cuenta Porque también Es una petición Que me hicieron De un muchacho Además conocido De aquí Del pueblo al lado Y me dijo Que jugara Este mod Y no No estoy pudiendo Jugarlo por eso Porque Croid No tiene el ordenador Disponible Entonces Seguramente Pues empiece otra serie La subiré Por medio de la semana Y pues eso Quiero Por ejemplo Coger Hierro ilimitado Tener acceso A hierro ilimitado No sé si hacerme Una granja de hierro Como esta O Cogérmelo del creativo Al principio de la serie Y no volver a tocar De decir Voy a llenar Cuatro cofres de hierro Al punta bala Y bueno Pues eso Una vez que tenga Hierro ilimitado Pues eso Hacerme toda la armadura De la Tierra Media Es que hay una barbaridad De armadura Y una barbaridad De cosas Pero si me tengo A poner A picar el hierro En la serie Pues se hace más pesado Entonces para que sea Más de investigación Del mod en sí Así que pues bueno Otra de las cosas Que hay en el escana Que a ver pronto Y se me olvida algo No Si se me olvida algo La serie de Pixelmon Supongo que Si este fin de semana Tengo bien el internet Y coincidimos bien Sergio y yo Pues eso Grabaremos Pixelmon Alone No Pixelmon Alone No Pixelmon Random Con Parra Penny Y supongo que la semana que viene Podremos Podré volver a subir la serie No la he subido esta semana ¿Por qué? Porque A ver Como lo digo No la he subido esta semana Porque el fin de semana pasado No tenía internet Ni más ni menos Tenía internet Pero me iba como el culo Y yo estaba en el servidor Y cogí Y le daba a abrir el cofre Y no se abría Y al cuarto de hora Pues me merecían las cosas Del cofre de golpe Y cosas así Entonces pues Por eso es por lo que no grabamos Supongo que él lo habrá explicado En su canal Pero los de mi canal Pues no lo sabréis A no ser que haya ido a su canal A ver los vídeos Que debería ir de hacerlo Hasta yo debería hacerlo Porque no me lo había visto todavía Y bueno pues eso Se me está haciendo de noche Yo creo que ya le he dado un repaso A todo lo que tenía que decir Entonces Serie nueva Esta serie se queda Para quien quiera saber Algo específico Y Intentaré hacer otra Y bueno Intentaré seguir subiendo Pixelmon Con Con Parra Penny La semana que viene Se ha quedado muy oscuro Sí Bueno pues eso Que Pues eso Nada más Que deciros Que eso Que eso Que eso Que eso Que eso Pues si quieres queso Cúmplate una tarrina De Pues eso Ya tengo luz Para los que me ponen Buenos días Para los que me ponen Buenas tardes Buenas tardes Para los que me ponen Buenas noches Buenas noches Para los que estén Hayugeando Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay De Del juego que toque Vamos a Hayugear Un poquito Y bueno Pues eso Que Respy sale Chao So